Por su parte, el MAS pide al órgano electoral que se pronuncie con la inhabilitación de Manfred Reyes Villa después de que el Tribunal Supremo de Justicia ratificara una sentencia en su contra. El Tribunal Supremo de Justicia rechazó un recurso de casación interpuesto por Manfred Reyes Villa en un proceso civil que tiene en su contra. Con la determinación judicial se confirma la sentencia del candidato al municipio de Cercao de Cochabamba. Por esta razón, el movimiento socialismo pide su inhabilitación inmediata. El pliego de cargo ejecutoriado, por tanto, no puede ser candidato conforme a la Constitución Política del Estado. Por tanto, está en manos del Tribunal Supremo Electoral, es la autoridad máxima. Consideramos que a lo mucho, los primeros días de la próxima semana debería resolver este recurso extraordinario de revisión. Reyes Villa fue inhabilitado por el Tribunal Departamental Electoral, pero la nacional cambió esa determinación, lo que llevó al MAS a presentar nuevas observaciones en contra de Reyes Villa. La oposición, por su parte, asegura que existió rapidez en la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Es increíble que en tiempos récord se haya sacado esta resolución que va en contra del señor Manfred Reyes Villa. Sin embargo, nosotros, lo digo de nuevo, estamos concentrados en nuestra campaña. El órgano electoral es el ente encargado de saber si se inhabilita o habilita al señor Manfred Reyes Villa. Más repercusiones sobre este tema. El procurador de Cochabamba asegura que el ex prefecto y ahora candidato a la alcaldía de Cochabamba, Manfred de Reyes Villa, tendría que ser inhabilitado, ya que, según él, la ley electoral establece que una persona que tiene pliego de cargos no puede ser ni candidato ni ejercer cargos públicos. El fallo que ha emitido el Tribunal Supremo de Justicia constituye un fallo de última instancia. Se ha agotado el régimen de impugnación que existe. Consiguientemente, el fallo por el cual el juez segundo de Administrativo Coactivo Fiscal dispone que Manfred Reyes Villa pague la suma de 2.316.000 bolivianos, equivalente a 288.000 dólares, ha quedado ejecutoriado. Consiguientemente, el presidente, él contaría con un pliego de cargo ejecutoriado, puesto que no existe ninguna otra instancia más en la jurisdicción ordinaria que prevea un régimen de impugnación. Para acceder al desempeño de funciones, entre uno de los requisitos para habilitación es no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal. Cualquier funcionario público o candidato a un cargo público, si cuenta con un pliego de cargo ejecutoriado o con sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, no puede acceder al servicio público.